¡Hola! ¡Yo soy Libi! ¡Yo soy Chiqui! ¡Y esto es LOL! ¡Retos Divertidos! ¡Comenzamos! ¡Hola Chiqui! ¡Hola Libi! ¡Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien! Libi, ¿dónde estamos? ¡Hoy no estamos en casa haciendo el reto! Estamos en un hotel en medio del campo. La verdad es que es súper bonito. Y vamos a hacer un reto que se llama Slime a escondidas. ¡No! Libi, ¿slime a escondidas? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Yo te voy a dar una pista de dónde se encuentra el primer producto para hacer el slime. Cuando encuentres ese producto, también vas a encontrar la segunda pista que te dirá dónde está el segundo producto para hacer el slime. Y así hasta que tengas todos los ingredientes para poder hacer tu slime. Yo ya he escondido todos tus productos, así que vas a tener que ir a buscarlos. Bueno Libi, pues dame por lo menos una pista. La tengo aquí guardada. Aquí tienes tu primera pista. A ver dónde se encuentra tu primer producto para hacer el slime. A lo mejor lo he escondido ahí en medio del campo. Un armario frío y también helado. ¿Qué será? ¡La nevera! ¡Vamos! Bueno, pues vamos a ver dónde está la nevera. ¡La nevera está aquí! Aquí tenemos la nevera. ¡Qué encontraré! Ojalá que no lo encuentre. Hay líquido de lentillas y otra tarjetita. Con la segunda pista. Que pone, aunque soy iluminada, casi siempre me dejan colgada. ¡La lámpara! Voy a mirar la lámpara. ¡No! ¡No! ¡A poco! Allí hay dos lámparas más. Aunque soy iluminada, casi siempre me dejan colgada. ¡Mira! ¡La lámpara! ¡Estaba dentro de la lámpara! Y aquí tenemos la espuma y otra tarjetita. Con la tercera pista. ¿Qué pone, chiqui? ¡Estoy fuerte y no voy al gimnasio! ¡No tengo ni idea! ¿A dónde vas? Piensa un poquito. Chiqui, por cierto. ¿Te has dado cuenta que has dejado la espuma por aquí? El líquido de lentillas por allá. Y que lo tienes todo desperdigado. Yo creo que podrías meterlo todo en una caja. ¡La caja fuerte! ¡La caja fuerte! ¡La caja! ¡Me has dado una pista! ¡La caja fuerte! ¡No! ¡Aquí no! ¡No! ¡No! ¿Habrá algo dentro de la caja fuerte? ¿Ve? ¡Bien! ¡Bien! ¡Estrellita! Y... ¡La cuarta pista! ¡La cuarta pista! A ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? Aunque soy pequeña, me llaman caja grande. ¡Guau! ¿Qué será eso? ¿Y eso que lo he escrito yo? A ver, una caja, si es pequeña, es... una cajita. Y una caja, si es grande, es... una o un... ¡Cajón! ¡Cajón grande! ¡Cajita ca... ¡Cajón! ¡Cajón! ¡Un cajón! ¡Un cajón! Libi, aquí hay un montón de cajones. Pues ve mirando uno por uno. ¡No! 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 ¡Vacío! ¡Vacío! ¡No! 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 ¡Vamos al otro lado! A ver si nos va a hacer un cajón. ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué? ¡No encontré! Un color muy bonito. ¡Naranja! Y otra tarjetita. ¿Qué pone Chiqui? Cuanto más se moja, más te seca. ¡La toalla! ¡La toalla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, aquí tenemos el cuarto de baño. ¡Mira! Y en la toalla tenemos la cola transparente. ¡Y otra pista! Tengo teléfono, pero no puedes llamar. Si tienes calor, aquí te puedes refrescar. El teléfono de la ducha. Eres muy rápido, chiqui. Eres muy rápido. El teléfono de la ducha. No hay nada, no hay nada. Libby, esta prueba era muy fácil para mí. Libby, no hay más tarjeta. Pues significa que ya has terminado, has completado todas las pruebas. Vamos a hacer el recuento de materiales. Pues ya he encontrado el líquido de lentillas, la espuma. Por lo tanto lo vas a hacer fluffy. Pegamento, color. ¿Te gusta el color? Me encanta. Bicarbonato y estrellitas. Te va a quedar un slime chulísimo. Ahora me toca encontrar los ingredientes míos, ¿no? Sí Libby, pero yo te lo he puesto un poco más difícil. ¿Más difícil? Te lo he escondido en el hotel entero. ¿Cómo? Aquí tienes la primera pista. A ver, voy a leer. A ver, pone. Soy blanca y diferente. Tengo agua y... ¿Saludo a la gente? Blanca, diferente. Con agua y que saluda a la gente. Ah, ya me estoy acordando. En la entrada del hotel hay una fuente y es blanca. Diferente, no lo sé. Es muy parecida a la que hay en otros sitios. Pero tiene agua y es para recibir a la gente que llega al hotel. Porque está en la entrada. Vamos a ir a mirar. Pues todo lo que me vaya encontrando, que espero encontrarlo todo rápido, lo voy a ir echando en la mochila. Hola. Ya estoy en la fuente. A ver si está aquí el primer producto. Yo por aquí no lo veo. Que voy a tener que entrar. Hay una avispa. ¡Lo vi! ¡Qué bonito! ¡Me quedo de lentillas! Y segunda tarjetita. Tiene lomo y no anda. Tiene hojas y no es planta. Sabe mucho y no habla. Es un libro. Es un libro. Esta adivinanza me la conozco y es un libro. Y creo que al salir para afuera he visto algunos libros. En la recepción había libros. Vamos a mirar. Chiqui, mira que aquí hay muchos libros. Vamos a mirar. No veo nada. No. No. Aquí hay algo. El bicarbonato y la siguiente tarjeta. Si tienes que esperar, allí te tendrás que sentar. Pues ahí en los sillones de la recepción. Bueno, pues aquí hay un montón de sillones. Por si tienes que esperar a alguien que esté aquí en el hotel. Y Chiqui lo ha dejado muy fácil porque lo estoy viendo allí. No lo has escondido muy bien, Chiqui. ¡Purpurina azul! Y la siguiente tarjetita que pone. Es de colores y tapa el sol. Debajo de ella no hace calor. Una sombrilla. Vamos a las sombrillas. Mirad que chulo es el hotel. Mirad, estamos encima de la montaña. Es súper chulo, Chiqui. Es súper chulo. Estamos respirando aire puro de la naturaleza. Chiqui, me da vergüenza mirar debajo de las sombrillas. Es que hay gente durmiendo. Te voy a dar una pista. La sombrilla no está puesta. Aquellas de allí que están recogidas. No lo sé. Voy a mirar. Aquí. Bolitas de colores y siguiente tarjetita. Pone la bañera más grande del hotel. Ahí la tenemos. La piscina. Chiqui, no se te habrá ocurrido echarlo al agua, ¿no? El siguiente producto, ¿no? En el agua no. Porque es que no me he puesto el bañador. No está. No está en el agua. Está alrededor de la piscina. Pues voy a buscarlo. Lo encontré. Colorante amarillo. El color de la suerte. Qué casualidad. Muchas gracias. Y siguiente tarjetita. Que pone. Hace un calor del infierno. Bueno, por allí hay una sauna. Un baño de vapor. ¿Puede ser eso? Puede, puede. Pues vamos a ir a mirar. Porque creo que me lo has escondido allí. En la sauna. Creo que aquí es donde hace más calor de todo el hotel. Espero que sea aquí donde está el producto escondido. Me muero de calor. No. 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 Lo encontré. Qué calor. Ahí me voy. Guau chiqui. Qué calor he pasado dentro de la sauna. Pero ya tengo la cola transparente. Y no había ninguna tarjeta más. Eso significa que ya lo tengo todo para hacer mi slime. Colas. Colas. Color amarillo. Que me encanta. Bolitas. Líquido de lentillas. Bicarbonato. Y purpurina azul. Chiqui. He encontrado estos dos vasos. Uno para ti. Y otro para mí. Después los dejamos bien limpios. Y aquí no ha pasado nada. Ya me valía. Ya me valía. Ya me valía. No. 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 Y. Pues no nos sale, hemos experimentado, era porque este líquido de lentillas no vale, pero yo traía otro, por si acaso, y este si vale, y mirad que chulo, chiqui y tú, ¿no has podido hacerlo? No Chiqui, yo iba a decir, dejad en los comentarios que slime os ha gustado más, el de Libby o el mío que es otra vez invisible, segundo slime invisible, mirad, mirad, tiene las bolitas, la purpurina azul, me encanta Chiqui, y el mío ha quedado super frutli, Libby, si, aunque no me haya salido, me lo he pasado un montón de bien, dando vueltas por el hotel, la verdad que sí, adiós, y si te ha gustado este vídeo, dale a like, y suscríbete.